Buenas noches a todos, estamos nuevamente acá sobre la avenida San Martín, donde en minutos nomás va a comenzar la tradicional vuelta de las promociones, 2024 en este caso, de los colegios secundarios de nuestra ciudad de recreo. En el marco de la Semana del Estudiante que organiza la municipalidad de nuestra ciudad, hoy cuando se llevan a cabo las fiestas estudiantiles, en este 21 de septiembre, las promociones de los diferentes colegios secundarios preparan su camión alegórico con trajes temáticos y ellos son los que van a ir recorriendo, en minutos nomás nos dicen, las diferentes calles de nuestra ciudad de recreo. Van a partir por la avenida San Martín y por Itirigoyen hasta por la soleta Virgen del Valle, van a volver por avenida Perón y avenida Belgrano hasta el Boulevard 9 de Mayo, para de ahí continuar hasta Boulevard Néstor Kirchner en sentido norte. Aquí está el camión de humanidad, esto está siendo coordinado por la dirección de juventud de la municipalidad de recreo y esto es lo que año a año se lleva a cabo en nuestra ciudad de recreo. Ahí están los papás sacando fotos a los chicos que en minutos van a estar viviendo su último momento a través de estos camiones alegóricos que hace unos años lo hemos llamado el camionazo primaveral en recreo. Acá vemos otro de los camiones alegóricos. ¿De qué colegio son? ¿De dónde son? ¿De electromecánica? Sí. Los chicos de electromecánica del colegio, el colegio de la escuela técnica número uno de nuestra ciudad de recreo. Allí están también posando los padres de la familia que tienen como tema algunas pelotas de rugby. Aquí, ahí están. Esta es la modalidad o la tecnicatura en electromecánica de la de fuente número uno. La concentración se lleva a cabo acá, frente a la ciudad de los niños, en nuestra ciudad de recreo. Vamos a seguir acá y vamos a ver también otro de los camiones alegóricos, con trajes cíclicos y faciales. ¿De qué colegio son ellos? Ah, de la EFUED. Tecnicatura, maestro mayor de obra de la EFUED número uno de nuestra ciudad de recreo. Esta es otra de las propuestas de carreras técnicas que tiene la EFUED número uno de nuestra ciudad de recreo. Profesores, papás y tutores están acompañando a los chicos esta noche. La voz de recreo, como cada año, seguimos transmitiendo en vivo y en directo esto que está pasando acá. Esta es otra modalidad novedosa que el recreo, los colegios secundarios llevan a cabo desde hace varios años, ahora convertido en tradición en nuestra ciudad. Anoche fue el baile de los estudiantes del Polideportivo Municipal, con el grupo cuartetero Dale que va. Y el jueves a la noche fue el desfile de carrozas farándulas que se llevó a cabo también en nuestra ciudad de recreo. Están escuerando más camiones alegóricos que van a estar llegando a este sector. ¿De qué colegios son? Ah, de la EFUED. ¿De qué modalidad? Humanidades. Ahí está, modalidad humanidades del ciclo superior de la escuela secundaria número 79 de nuestra ciudad de recreo y están aguardando en este momento también que lleguen otros camiones alegóricos para que a las diez y media, en punto, según lo que nos dijeron, parta esta caravana del camionazo tradicional de primavera en nuestra ciudad de recreo. Ahí está gran cantidad de gente que se ha nucleado esta noche también. Chicos en la plaza principal, donde están jugando, compartiendo. Hacia ambos lados, preparándose con ritmo y sonido lo que va a ser esta fiesta, ¿verdad? Ahí estamos escurriendo toda la gente que ha venido, como siempre, apoyar a saludar a los chicos que son parte de su familia. Esta es la fiesta de la semana de los estudiantes que se llevan a cabo en nuestra ciudad de recreo. Ahí están los chicos de la comunicatura de la mecánica de nuestra ciudad de recreo. Ahí están los chicos de la comunicatura de la mecánica de nuestra ciudad de recreo. El minuto lo dicen, van a comenzar ya con esta caravana de los camionazos. El camionazo, el recreo, tradicional evento de las promociones cada año que se llevan a cabo. Ahí estamos, entonces, aguardando a que lleguen los camiones que están tomando ubicación en minutos de más. Atención a la gente del recreo, que el recorrido de los camiones va a tener como objetivo recorrer. Esta avenida San Martín, que en el tramo sur se llama Hipólito Yrigoyen, hasta la plazoleta Virgen del Valle. Ahí giran hacia la avenida Presidente Perón, el tramo norte de la avenida Belgrano. Van a pasar por Plaza 25 de Mayo y se van a dirigir hacia, en este caso, el Boulevard 9 de Mayo, prácticamente en el límite del barrio San Martín. De ahí giran hacia el oeste, hacia el Boulevard Néstor Kirchner, para volver por la avenida de frente del Polideportivo Municipal, hacia el norte. Esta noche, con prudencia, los que anden en vehículos, especialmente en motos, por las calles, y respeten las indicaciones que, sin lugar a duda, les van a estar llevando a cabo la gente de tránsito, Policía Municipal, y también de la Policía de la Provincia, que están preparados con motos y que van a estar apoyando para que los chicos tengan la necesaria seguridad en esta noche tan importante en que se lleve a cabo nuevamente esto que, sin lugar a duda, para ellos, va a ser una noche inolvidable de festejos en nuestra ciudad de recreo. En minutos, retomamos esta transmisión, ya cuando los camiones estén arrancando, con toda la alegría, la música, el color y la juventud, por las calles de nuestra ciudad de recreo. Bueno, en minutos inicia ya el camionazo en la ciudad de recreo tradicional. Hola, Matías Fuerzichetti, que es el director de Juventud de la Municipalidad de Recreo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Roque? Buenos días a todos. Bueno, buenos días, buenas noches. Y aquí estamos, otro año más, cumpliendo con todos los chicos, con todas las promos. Gracias a Dios, está saliendo todo bien, bien todos los chicos. Tenemos las promos de acá de recreo y tenemos una de este también. ¿Están todos los camiones listos? Todos los camiones listos y ya salimos. Bien, ya podemos hacer un balance de toda esta semana fructífera del estudiante, con mucha participación, con los juegos estudiantiles, decirle carrozas, el baile anoche. Ya desde el lunes, deberíamos quedarnos con los juegos, tener carrozas, el baile, todo. Así que una semana, 100% estudiante y dedicada para todos los chicos y todas las promos y todos los chicos que salen día de estudiante. Hasta el momento la convocatoria de El Logan había sido alcohol cero, ¿no? Alcohol cero. Nosotros lo verificamos todo, tanto en los juegos, como en los juegos. Todos también los camiones estuvimos verificando. ¿Esta noche también? Sí, nosotros los chicos creo que acá se van a los boliches. Nosotros les hacemos el acompañamiento hasta el evento donde tienen ellos nada más. ¿El recorrido que vas a tener? Bueno, el recorrido es casi siempre, casi siempre el mismo que hacemos todos los años, que es donde ellos más se lucen. Se los puede ver bien. De lo que es el Irigoyen hasta la plazoleta de la Virgen. De la Virgen. Y ahí baja por la... Por la Presidente Perón. Por la Presidente Perón hasta el 9 de mayo, ¿eh? Sí. Hasta el Boulevard, hasta la Rotonda. Y ahí lo que es toda la Ruta Vieja, vuelve de nuevo hasta la Virgen del Valle. Y de ahí, ellos tienen el evento en Laki. Así que se van todos a Laki. El único bueno de eso es que todos se concentran en un solo lado. Bien. Es el único bueno. Antes era... Tenías que dejar un evento en otro evento y era mucho más la dispersación de la parte de la seguridad. Felicitaciones por estas actividades que han cumplido. También por el compromiso del Intendente Luis Folti. Apoyando, acompañando, como siempre. Desde que era estudiante y ahora como Intendente. Sí, gracias a él, se hace todo lo que se vino haciendo de lunes a lo que hasta llega hoy sábado. Por el apoyo constante de él. De danos el SIC a todo lo que queremos hacer. Que mira que hacemos esto, que vamos a hacer esto. Antes era un solo día de los juegos. Sí. Con los chicos se habló de que podemos hacer tres días. Le propusimos a él hacer los tres días. Sí, no tiene ningún problema. Siempre que sea para los jóvenes y para los niños que se diviertan, no hay ningún problema. Suerte, ¿eh? No, muchas gracias. ¿Te pulsamos ya? Sí. Vamos, largamos. Estamos listos. Ya está comenzando este tradicional camionazo de recreo. Ahí están retirando el banner municipal. Hay muchísimos niños también jugando en los juegos de la ciudad, de los niños en esta ciudad. Como nos decían recién, el minuto comienza ya este camionazo. Ahí está la gente de la policía de la provincia de Catamarca. También que van a ir patrullando y controlando. Le pedimos a todos, por favor, le pedimos a todos, por favor, que hagan, que obedezcan. En este caso, la gente de tránsito, por favor. Comienza el camionazo de estudiantes Promo 2024 en nuestra ciudad de recreo. Atención a toda la gente que quiera vernos. Al paso. Arrancó. Ahí están los motos de la policía de la provincia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!